y bueno para los que han preguntado que materiales que usamos para cuando estamos estampando cuál es el que le ponemos en medio de las playeras es este es el vinil que se utiliza para rotular los taxis para los para los vinilos decorativos y compramos medio metro y con medio metro es más que suficiente para poder ponerlo en donde lo necesitamos no nos va a servir el vinil solamente queremos esto porque este material viene como acerado y protege más la prenda entonces ahí está ahí les sacamos ese tip para que ustedes utilicen esto nos gustó que 40 pesos el más fueron 20 pesos de esto es el económico es del mate entonces esto no nos va a servir bueno igual le hacemos algún sticker o algo para no desperdiciar y ya lo cortamos en el plotter pero bueno vamos a ocupar nada más esto ahí está el tip saludos y 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